La canción cayó, con un montón de gente, no se sabía nada de nadie, la cuestión es que... Bueno, verdad, la gente es bien, vi, los locos, y no sé para qué usan las drogas, si no tienen ni una canción. Y bueno, entonces, nada, bueno, nada, entonces está un montón de agones, cayó un montón de agones, y... ...y... y... 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 Uhhh... 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 Gracias.